Bajan las cifras de mortalidad y de casos positivos de COVID-19 en Cali, pues en los últimos días se ha disminuido la velocidad de transmisión del virus. Esta información la ha dado a conocer la secretaria de Salud de Cali, Millerlandi Torres, quien aseguró que de 10 personas infectadas están contagiando alrededor de 7 a 9 personas. Es una noticia muy positiva con relación al manejo de la pandemia. Ocupación de unidades de cuidados intensivos, 89% de ocupación de UCI, de las cuales el 59% es con carga COVID, lo cual ha derivado a que la alerta roja hospitalaria ha disminuido a alerta naranja. En cuanto a mortalidad, se ha disminuido el número de casos reportados, por tal motivo Cali hoy es una de las ciudades capitales con menos tasas de mortalidad por COVID durante este tercer pico. Y quiero agradecerle a todo el sector salud, a todo el equipo, los trabajadores de la salud, los trabajadores de baja complejidad, de mediana, de alta complejidad y a todo el equipo de la secretaría y a los vacunadores que obviamente a partir de allí tenemos unos muy buenos resultados. A pesar de las manifestaciones y de los hechos de alteración de orden público, en Cali se ha visto la menor tasa de muertes y esto también se da por las jornadas de vacunación que se vienen realizando especialmente en los adultos mayores, que actualmente, según las cifras, son los de menos riesgo.